Bienvenidos a este canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Vamos con noticias de última hora. Con tanques pesados, Occidente busca romper las fortificaciones rusas. El movimiento de artillería pesada es la puerta para exatar batallas en las llanuras de Europa. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Tal parece que la presión por acorralar a Rusia en el conflicto con Ucrania pudo sobre Olaf Scholz. El jefe del gobierno alemán anunció el pasado miércoles que su país enviará una compañía de tanques Leopard 24A, una de las versiones más modernas de su tanque pesado a las tropas ucranianas que luchan en el este contra la ocupación rusa. Y es que la decisión alemana era esencial para que otros países europeos pudieran dar luz verde para enviar sus tanques Leopard, pues son de fabricación germana y para la reexportación necesitaban un permiso de verdín, siendo este el tanque más común en los arsenales europeos. Los Leopard 2 no irán solos, a los ya anunciados Challenger 2 británicos se sumarán. Según anunció Washington, unos 30 Abrams estadounidenses que son equivalentes a Leopard 2 alemanes. Si bien el gobierno estadounidense había reiterado en varias ocasiones que no enviará a los Leopard 2 porque son costosos, difíciles de mantener y consumen mucho más carburante que los Leopard 2, los cuales ya se encuentran muy cerca de Ucrania en arsenales de Alemania. Finlandia o Polonia, Washington cedió porque Berlín repitió varias veces en los últimos días que si Estados Unidos no enviaba tanques pesados, Alemania tampoco alaría. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La rodeada rusa se está cerrando. De a poco las fuerzas rusas ganan terreno. Están en el terreno alto detrás de mí. Están avanzando del norte y están avanzando del sur. Lo peor está por venir, dice el voluntario británico, el soldado Daniel Burke. Han tomado Soledad del Norte. Van a intentar hacer un movimiento de cierre alrededor de Bakhmut. No creo que intenten rodearlo, pero van a intentar pasarlo por los campos y aislarlo poco a poco. Pero los residentes se quedan y los voluntarios de todo tipo hacen lo que pueden. Victoria Linick está haciendo rondas, entregando alimento y agua. ¿Está un poco nerviosa de la situación aquí? Míreme. ¿Usted ve nervios? No. Nervios de acero mientras que continúa el bombardeo. Ben Whiteman, Bakhmut, Ucrania. Además de la velocidad que está pidiendo Volodymyr Zelensky para que se entreguen. Algunos hablan de que recién en marzo estarían los primeros blindados en Ucrania. Algunos anticipan que pueda haber en el curso del próximo mes. Va a ser un poco lenta la entrega. La logística. Lo cierto es que está pidiendo, digamos, además de la celeridad, que se den aviones y misiles de largo alcance. Fue el último pedido de Volodymyr Zelensky el día de ayer. Y mira, la contracara, Marcelo, esta mañana a CNN habla de dos países. Aparentemente esa es la respuesta por ahora de Rusia a estos anuncios efectuados ayer de enviar estos tanques a Ucrania. Entonces, hasta ahora las autoridades en la propia Ucrania afirman que en lo que va de día ya habrían sido 55 los misiles lanzados por Rusia contra distintos objetivos, sobre todo lo que son infraestructuras energéticas en el interior de Ucrania. También 24 drones habrían sido lanzados. Afirman en Ucrania que la gran mayoría, tanto de los misiles como de los drones, fueron interceptados. 20 de estos misiles habrían sido lanzados contra la zona de la capital de Kiev. Y como consecuencia de la caída de uno de los fragmentos al ser interceptados de uno de los misiles, una persona perdió la vida. Vemos que también ha habido ataques contra la ciudad de Odessa, que está a orillas del Mar Negro. Y esto tan solo 24 horas después de que la UNESCO calificara determinadas zonas de esta ciudad portuaria como patrimonio de la humanidad. También se informa de batallas aún más feroces en la zona de Bachmut, de Soledad, toda esta parte en el lado oriental de Ucrania. Esto cuando vemos estas declaraciones de Volodymyr Zelensky, quien asegura que no está dispuesto a ningún tipo de diálogo, a ningún tipo de negociaciones con Vladimir Putin, dice que al realizar esta invasión brutal en el interior de su país, para él Putin ya pasó a ser nadie. De su parte, también en Rusia, el portavoz, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que ha sido de hecho el propio Volodymyr Zelensky quien quería la guerra, afirma él, y quien se autodescalifica de poder ser parte en cualquier tipo de negociación. Jennifer. Bueno, unas declaraciones bastante fuertes de Zelensky que se dan en el marco del anuncio también del envío de estos tanques que conversábamos aquí al principio. José, ¿se sabe más o menos en cuánto tiempo estarían llegando estos tanques a territorio ucraniano? Bueno, depende de lo que ha dicho esta mañana Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, es que querrían ya enviar los primeros tanques del tipo Leopard 2 antes de fines de marzo. Asegura que de esta forma, en la ofensiva que se teme en Ucrania puede llevar a cabo Rusia con el comienzo de la primavera por la mejora en las condiciones climáticas, entonces ya podrían comenzar a estar presentes estos tanques, estos después de un entrenamiento que se va a hacer acelerado a soldados ucranianos. Los tanques de Estados Unidos, estos llevará más tiempo, se calcula varias semanas al menos para que siquiera preparen los programas de entrenamiento de los tanques Abrams, posteriormente el entrenamiento en sí de los soldados ucranianos puede llevar meses, o sea, ese es un proceso más largo. Esto también después de que el Reino Unido anunciara el envío, fue el primer país que anunció que iba a enviar tanques, que en su caso es del tipo Challenger, y ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a estos países el envío de estas armas. Escuchemos. Voy a tener una llamada con el canciller Schultz, y mi encargado de prensa acaba de decir que Schultz está de acuerdo en darnos tanques Lepers. Voy a tener una llamada justo después de nuestra entrevista. Estoy muy feliz, y me gustaría agradecer a Alemania, a Gran Bretaña y a Estados Unidos, por tomar estas decisiones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.